Música Pero una vez doy la ronda Yo aquí podemos Señor en nuestra presencia Venimos necesitados de ti por ese resultado de tu vida en ti Señor Aleluya 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 Desatamos Señor porque sólo tú eres Dios porque sólo tú dices tu vida para nosotros Aleluya 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 La voz de mi amado dice a mí, 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 la voz de mi amado ya está, saltando sobre los montes, gritando en los parámetros, la voz de mi amado ya está. La voz de mi amado dice a mí, la voz de mi amado dice a mí, la voz de mi amado dice a mí, La voz de mi amor 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 La voz de mi amado, que sea mi Llegué la carta de mi amada, que sea mi La voz de mi amado, que sea mi Señor, Dios, quien me sigue en el malestar Quien mis amigos de mi amada, quien hace mis pies Como desierva, y me establece sobre sus maturas Dios, quien me sigue en el malestar, quien me sigue en el malestar Dios, quien me sigue en el malestar, quien me sigue en el malestar Aleluya, Aleluya, Aleluya Amén Amén